¡Muy buenas! ¿Qué hay people? Estamos aquí en un vídeo de Monster Legends, esperando que cargue. Mientras yo estoy jugando también al Fortnite, estoy tratando de dejar ahí una misión para que se haga sola. Y bueno, ahí está, esto de aquí entró, al fin, ¿no? Se toma como un minuto para entrar cada vez más. Vueltas de gran, bueno, bien, 150 de orbes. No está nada mal, ¿eh? 210. Y bueno, es para hacer un vídeo súper corto. Uy, hay mecenas del Dr. Victor. Más que nada para reclamar esta jugosa recompensa. Esto sí que es un premio gordo, ¿eh? Bueno, las 10 células de metal y los 5 de Elemention es como un poco chiste, ¿no? Pero bueno, cuando te estás llevando un Flamerion con 4 estrellas, ¿quién quiere 5 de Elemention, no? Pero bueno, ahí le damos a reclamar y nos llevamos 5 células más y algo de comida. Que falta no nos hace, pero bueno. Y ya del tirón vamos a poner esto aquí y ya del tirón vamos a poner el Flamerion. A ver si ya en 2 días, pues tenemos una review de Flamerion, ¿ya? No sé qué utilizar. Pero vamos a hacer una especie de rework de esa... Oh, mira, y encima me tardé un día y pico. De esa review la vamos a hacer de nuevo. Bueno, así que si alguno... Voy a ver si puedo crear el vídeo anterior aquí, si me acuerdo. Y si alguno tiene una build diferente de los ataques, pues es un momento para que me lo ponga. Entonces yo lo tendré en cuenta para cuando haga la siguiente review, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay aquí para comprar, la verdad. Si es que hay algo que me haga falta. No mucho, la verdad. De Will... Ah, mira, Hackwain la tengo que crear. Will me serviría, la verdad. Voy a comprar de Will. Porque con él completaría un libro. Una página de un libro. ¿Quién más? Pues si nada, y compraremos las de oro para ir sumando puntos. En el evento, pero no mucho más. Pues es una mierda, la verdad, la primera tienda. Hecho. Y vamos a ver qué es lo que nos dan. Pues mira, nos dan ahí... ¿Cómo se llamaba ese? Don Quijote. Pero bueno, yo con sacar las runas me conformo. Yo creo que a las runas llego seguro. Así que... Porque siempre suelo comprar aquí algunas que otras celulillas para... Para ir aportando y creando monstruos y tal. Lo que vamos a hacer... Ah, bueno, también empezó esto lo de Mikbo. A ver. Que está por aquí. Nos darían las primeras aquí. Aquí nos darían dos. Y había un montón de gente quejándose por el tema del oro y tal. Tendrían que ir aumentando, ¿eh? Ver las guías que tengo de producción de oro e ir aumentando. Y luego aquí yo no sé si habrá. Yo creo que mazmorras tiene que haber. Mira, aquí te salen dos más. Por suerte salen al principio. Entonces no tienes que comerte toda la mazmorra para hacerlo, la verdad. Aquí te salen otros dos. Aquí te sale uno. Pues yo no creo que sea difícil conseguirlo, la verdad. Me pondré ahora a hacer esto. Para ya tenerlo asegurado. Porque luego me olvido. Y no creo que sea difícil, la verdad, conseguir esas cositas. Es que conociendo a Mikbo, la verdad que... No iba a poner un reto difícil, imagino yo. O sea, mientras menos Pai to Win sea, pues mejor. ¿Qué más? Quiero cambiar una de las runas. Tendría que ponerle... Porque sé que tengo dos X. Tengo una X de vida grupal. Y una X de velocidad. Tendría que ir viendo. Es que no sé todavía qué le voy a poner al flameio, la verdad. Así que no voy a subir ninguna por las dos. Porque ya veo que lo hago mal y no es plan tampoco. Así que bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí. Hace un video cortito simplemente reclamando las recompensas. Vamos a darle las gracias a Junior por meternos aquí en el equipo. Y bueno, y ahí estamos en los cracks de Junior. Ya saben, tienen en mi canal el link de su canal. Para que lo puedan ver. Y lastimosamente no podemos ver quiénes son los que hicieron más puntos. Porque el video este quería hacerlo antes y me quedé dormido. Pero bueno. Pero un saludito, la verdad, a todos los que están aquí en el equipo. Hicieron un gran aporte. Sé que habían algunos que habían metido bastantes gemas, la verdad. Y estaban muy... O sea que tenían muchísimos más puntos que los demás. Así que un agradecimiento para esa gente, la verdad. Yo creo que sin ellos... Si bien todos hicimos nuestra parte y tal. Hay gente que aportó muchísimo, la verdad. Y gracias a ellos pudimos llegar a las 50 vueltas. Que no fue poco. Llegamos a las 50 vueltas creo que ayer de la noche. Así que llegamos bastante justito, justito. Así que bueno, poco más que decirles. Gracias al equipo. Y ya estamos aquí esperando para recibir las recompensas de la liga también. Es día de recompensas hoy. Así que bueno, chavales. Poco más que decirles. Nos vemos más o menos en un día y medio. Cuando suba la review esta de Flamelia. Así que un saludito y los dejo en el panda. ¡Suscríbete al canal!